Tu besos son mi libertad, más de ellos me hice preso Me disto a conocer el sol, pa' meterme de nuevo al agujero Me dejaste en soledad con los sentidos bajo cero Saqué a volar mi corazón y salgo en un aguacero Porque aquí se oye a lluvia aunque no caiga agua Porque ahí está el efecto aunque desconozca la causa Más pausa, esto no bombea, rompea como ronea Su cuerpo es cultural, me arrastra hacia el desastre Basta, llega hasta ser el sastre de mis actos Me controla con sus labios como una puta marioneta Harto de ser el lago que se convierte en charco Tengo un alma que me aprieta No puedo vivir sin ella, bella musa de mi inspiración No puedo vivir sin ella, no es una estrella, es una puta constelación No puedo vivir sin ella porque ella soy yo No puedo vivir sin ella, no es una estrella, es una estrella